Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Vamos a continuar amigos con nuestro curso de JavaScript y antes de iniciar con el tema del día de hoy, quiero comentarles que estos pueden ser los últimos videos de este curso. Ya estamos llegando al final de este curso, nos faltan aproximadamente unos 3 o 4 videos, algo así. Y bueno, pues nada más era para comentarles esto, vamos a ver unos eventos sencillos, unos eventos básicos y ya en algún futuro vamos a tener un curso de JavaScript avanzado. Recuerden que en los cursos avanzados vemos cosas ya más acerca de los proyectos que hay en el mundo real. Pero bueno, una vez comentado esto, vamos a continuar y el día de hoy vamos a iniciar a ver unos eventos sencillos. ¿Qué eventos vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver el evento OnFocus y vamos a ver el efecto OnBlur. Eventos sencillos, el evento OnFocus se va a ejecutar cuando un objeto, un elemento de nuestra página toma foco, es decir, se centra el navegador en él, y el evento OnBlur se va a ejecutar cuando se pierde este enfocamiento. Es decir, cuando nosotros pasamos de un elemento a otro, el elemento anterior perdió ese foco y por eso se va a ejecutar en ese momento el evento OnBlur. Bueno, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Vamos a crear primero que nada un formulario y ya que lo tenemos vamos a crear un input. ¿Qué va a ser? Bueno, este va a ser text, vamos a agregarle un ID, vamos a ponerle nombre, el ID de este va a ser nombre, el name no nos interesa en este momento. Y bueno, de value vamos a ponerle nada más como una, pues una guía que se le ponga nombre. Hasta aquí ya vamos todo bien. Ahora, vamos a agregar las dos referencias a los eventos que vamos a hacer. ¿Cuáles son esas dos referencias? Bueno, la referencia a OnFocus y la referencia a OnBlur, que ahorita le vamos a agregar a cada uno su función. Bueno, hasta aquí no hay ningún problema, vamos todo bien. Vamos a agregar aquí un salto de línea para que esto se vea bien y vamos a agregar otro input. Bueno, una vez que tenemos este input, a este va a ser de igual manera texto, el name no me interesa, vamos a agregar su ID que va a ser edad y value vamos a ponerle, no sé, a ver, no, permítenme. El ID va a ser mail y el value, pues vamos a colocarle que va a ser un mail. Vamos a poner, no sé, example, arroba, no sé, gmail.com, Eso nada más para que sea, les repito, como una guía. Bueno, ahora ya que tenemos esto, vamos a agregar OnFocus y vamos a agregar OnBlur. Bueno, una vez que tenemos esto, agregamos nuestro salto de línea y por último vamos a agregar un input type que va a ser nuestro botón. botón, el name no voy a poner nada absolutamente, en value vamos a poner confirmar, obviamente nada más esto es estético, no vamos a utilizar este botón, porque nuestros eventos ya los vamos a ejecutar a través de nuestros input de text. Bueno, vamos a revisar nuestra página, vamos a recargar y aquí tenemos ya nuestro pequeño formulario, uno que es nombre y otro que es el correo. Bueno, ahora si se dan cuenta, cuando yo doy clic sobre uno, se pone o se coloca como un contorno azul. Bueno, esto lo que está haciendo es enfocar. Justo cuando nosotros ponemos ese clic encima y se coloca ese contorno, lo que se está haciendo es ponerse en foco ese elemento. Si yo voy al de abajo, bueno, ahora el foco está en el elemento de abajo. Y así es como nosotros podemos saber cuándo es OnFocus y cuándo es OnBlur. OnFocus es cuando se coloca ese contorno azul, está en foco el elemento de arriba y si yo quito, bien, perdón, pueden ustedes observar que se quita ese contorno azul y lo que está pasando es que se está quitando el foco de ese elemento. Ahí es cuando se va a ejecutar el método o el evento OnBlur. Bueno, una vez que explicamos esto, vámonos a nuestro Atom y lo que vamos a hacer es crear dos pequeñas funciones. Estas funciones, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es vaciar, obviamente, nuestro texto que tenemos aquí. Cuando yo doy clic, quiero que esto se elimine para que yo pueda seguir escribiendo, pero que se elimine automáticamente. Vamos a recargar esto, perfecto. Y, obviamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a enviarle, vamos a recibir un valor que va a ser como una variable de control y con esta variable nosotros lo que vamos a poder hacer es asignarle, ojo, a ese elemento, vamos a ponerle punto value, igual a nada. Es decir, que se quede vacío. Y vamos a crear la otra función que lo que va a hacer es verificar nuestra entrada. Por lo tanto, esta se va a llamar verificar entrada. Lo que va a hacer esta función es simplemente verificar que no esté vacío nuestro campo de texto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de una variable de control, exactamente. Vamos a poner nuestro if y vamos a poner aquí, si control, ojo, si control punto value es igual a vacío, bueno, que nos muestre un mensaje que diga, debes ingresar datos. Bueno, ya tenemos nuestras dos funciones aquí, y ahora, ¿cómo las vamos a ejecutar? Bueno, súper sencillo, cada vez que nosotros entremos al on focus, ojo, entremos al on focus de un input, lo que vamos a hacer es vaciar ese input. ¿Cómo lo vamos a vaciar? Bueno, a través de la función vaciar. Ahora, estas funciones me están pidiendo una variable de control. ¿Cuál es la variable de control que yo les voy a enviar? Pues simple y sencillamente la variable en la que me encuentre. En este caso, me encuentro en el elemento input tags nombre, por lo tanto, voy a enviarle la variable de control de ese input. Y en el otro, que es en el de mail, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a enviarle vaciar y le enviamos this. Ahora, guardamos esto, vamos a nuestro navegador, recargamos, y lo que debería pasar es que cuando yo seleccione un input tags, ya sea el de nombre o el de correo o el de mail, lo que debería pasar es que el texto que está ahí, que dice nombre y example.gmail.com, debería eliminarse. Vamos a ver si esto funciona de manera correcta. Si doy clic aquí, automáticamente desaparece ese texto. Si doy clic en el de abajo, de la misma manera desaparece el texto. Esto quiere decir que está funcionando de manera correcta. Ahora, bueno, vamos a agregar la función verificar entrada, que es la del método, o la del evento, perdón, onBlur. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el nombre de nuestra función, verificar entrada, y lo que vamos a hacer, igual, es enviarle el control del elemento en el que estamos. Vamos a hacerlo para el otro. This, y listo. Guardamos esto. Y ahora, ¿qué es lo que debe suceder? Bien, en el momento en el que yo doy clic aquí, pueden ustedes observar que desaparece correctamente el texto, pero si yo me salgo de este cuadro sin agregar o sin escribir nada de texto, lo que debe pasar es que en el momento en el que yo me salga, es decir, en el momento en el que pierda el foco ese elemento, debería mostrarme un texto que diga, debes agregar datos. Vamos a ver si yo me salgo al otro elemento. Ahí lo tenemos. Debes ingresar datos. Debes ingresar datos. Pueden ustedes observar que está funcionando de manera correcta. ¿Por qué? Bueno, porque se está perdiendo el foco de un elemento. Ahí lo tenemos. Bien, este es el evento onFocus y el evento onBlur. Pueden ustedes observar que se utilizan de una manera muy, muy sencilla. Y bueno, en realidad lo único complicado de entender aquí, que en realidad es bastante sencillo, es utilizar nuestra variable de control. Esta variable que pasamos como parámetro a nuestras funciones y que nos va a ayudar, ojo, nos va a ayudar a manipular de una manera un poco más específica nuestros elementos que tenemos dentro de HTML. Pero bueno, esto les repito, es bastante sencillo de aprender. Simplemente es una variable que utilizamos para controlar nuestros elementos. Amigos, espero que este video les haya gustado. Espero que les haya ayudado para algo. Ya saben que si tienen ustedes alguna duda, no se preocupen, déjenla debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye.